Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, bienvenidos a Ross. Vean, entramos a esta tienda y tienen puños y puños de relojes. Ok, recuerden que si escuchan como que andamos en una caja, así pasa por el vidrio todo el tiempo, ok? Empezamos aquí con este spray de la marca Guess, es en solamente 8 dolaritos y dice que huele a ricas manzanas, no se crean. No dice a lo que va a oler, pero por el dibujito me imagino que dulcecito. 20 dólares por este, que es de la marca Nine West. A ver, les acerco la cámara para que puedan mirarlos mejor. A Betsy Johnson en 17 dólares. Anne Klein en 27. Otro Anne Klein en 25. Juicy Gouttour, solamente 17. 17 por otro de la marca Juicy Gouttour. Ahí tenemos otro, estos son de la marca Nine West. Y al parecer dice que es de 20 dólares y 17 el de la orilla. Y es, pero lo malo que no se le alcanza a mirar el precio. Más bien no se lo pusieron. Ray-Bans que usualmente empiezan de 69, como en 70 dólares más o menos. Aquí tenemos otros relojitos. Estos son de la marca T-Roy en 20 dólares y 20 dólares de estos dos de la marca Nine West. Ok, llegamos a los relojes de hombre. 70 dólares por este de la marca Fossil. El de enseguida es Tommy Hilfiger en 60 dólares. Y todos estos, mis amigas, Fossil, en el mismo precio de 60 dólares. Espero y si se puedan apreciar bien. Y ya ven que el reflejo de la luz no lo deja mirar aún. 25 dólares y este es esta marca. Este, 23 dólares y es Jeffrey B. Ahí es un mandoradito por 25 dólares. Y la marca es Joseph Abul. 20 dólares por este. Y aquí tenemos estos en 23 dólares, 20 dólares y solamente 20 dólares. Este es Aiza. Ok, vean este aquí tiene uno de la marca Yes para hombre en 70 dólares. 55 por este de Fossil. Y Pumas, esos son de más o menos como de 30 dolaritos. Ok, mis amigas, tenemos días que no sacamos zapatos de hombre. Así que aquí va para los hombres que miran este canal. 30 dólares en tamaño 9. Estos son de la marca Yes. Son así de la parte trasera. Como acharoladita esta sección, ¿verdad? Muy diferente. Y aquí enseguida están otros de la marca Yes en 35 dólares. Skechers, 45. Todos negros. Aquí hay estos en rojo. Oigan nada más. Es en gris. Los colores, amigas. Todavía sigo pensando en aquellos rojos. Estos son de 50 dólares en 10 y medio. Marca CK. Aquí veo unos Nikes. Pero estos son de niño. De 30 dólares. Qué bonito todo. 25 dólares por estos. Y la marca es Origins. Aldo en 55. Estos son 9 y medio. Estos son Calvin's en 10 y medio. 43 dólares. Vean estos coloridos. Y también son de la marca Yes. 35 dólares por ellos. Estos son de tamaño 9 y medio de hombre. Qué diferentes, mis amigas. Tanto color. Tommy Hilfiger. Todo esto es de tela. 25 dólares por estos. Y estos tienen la banderita solamente aquí. A ver si en la parte trasera tienen algo. Nada más lo que dice Hilfiger. Ya no puedo ni siquiera decirlo. Hilfiger en la parte de abajo. Se me troaba la lengua, mis amigas. Puma. Pero creo que estos son de niño también. Se miran muy pequeños. 33 dólares. Y unos de mujer. Se tenían que colar los de mujer. 35 dólares por estos. Nike. En tamaño 11. Por 39.99. Mis amigas. Vean esto es lo que les digo. Si tienen ahorita compras conmigo. Vamos súper lentos por esto. Ya están empezando a quedar las tiendas así de vacías. Por lo mismo de que ahorita todos andan comprando sus regalos. Así que tengan paciencia. Si están haciendo compra conmigo. Esta es la locura de Navidad. Nos vamos a tener que esperar hasta que pase todo esto. Y luego otra vez vuelven a llenar las tiendas. ¿Ok? Vean nada más. Pura pelones. Ya no queda nada. En algunas secciones. Hay mucha comida si quieren. Como pueden ver en esta tienda. Trajeron todo lo dorado para acá. Vean este angelito. 9 dólares. Unas bolas doradas. En 10 dólares. A ver. Están pesadas. No. Están súper livianitas. No la puedo ni levantar. Pero está súper livianita. Este angelito. 9 dólares por él. Y estos elefantitos. Creo que ya los hemos mirado en otras ocasiones. Híjole. 13 dólares. Ya lo ando quebrando. Estas me siguen encantando. Cada vez que las veo. 13 dólares por ella. Todo esto mis amigas. Ya debió de haber rebajado. Pero aquí. Como pueden ver. No han llegado a las rebajas. Vean esta cosototota mis amigas. Está súper grande. Y me encantaría poder ver. Ella está pesadísima. 150 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Pero vean el tamaño nada más. Ya ni me puedo hacer más para atrás. Porque ya pegué en el anaquel de atrás. Otros elefantitos enamorados. En 14 dólares. Todo lo dorado se lo trajeron. Mucho elefante. Este señor meditando. O señora. Es una señora. Ya le miré las caderas. Este es de 19 dólares. Y otro. Muy bonito. En 10 dólares. Estas estatuas me siguen encantando. 12 dólares por esa. 12 dólares por esa. Vueltecita a las bolsas. A ver qué encontramos en esta tienda. 13 dólares por esta. De la marca Imperia. Súper pequeñita. Para cualquier cosita mis amigas. Esta también está muy bonita. Solamente 15 dólares. Dice que es 100% piel genuina. Es crossbody. Vean esta. 30 dólares por ella. Cierra en el centro. Dos compartimentos a los lados. Esta también está hermosa. De la marca Bob. En 19 dólares. Y 10 en anaranjado. Por 38 dólares. Esa cierra con un botón de la parte de arriba. Ya hemos mirado otras idénticas. Vean. Esta es una muy triste en la parte de abajo. Vamos a verla. 15 dólares por esta. Original era de 30. ¿Y qué creen? Trae incluido esto. Y una muñequerita. La marca de ella. Es Time True. Nunca había mirado esta marca aquí. De Ellen Tracy. Estoy mirando bastante. 24 dólares por esta. Toda negra. Y veo algo aquí. Creo que va a ser una crossbody. De la marca Tommy. Vean. Es nada más una. Creo que esto se cuelga en el cuello. ¿Verdad? Tiene para su identificación. Cargar su celular. Y esta nada más es la colgadera. Esta es de 10 dólares, amigas. Intenté meter mi celular ahí dentro. Y no ocupo. Así que va a tener que ser para un celular un poco más pequeño. Que en el iPhone. ¿Qué iPhone es este, mami? ¿Qué yo traigo? ¿Qué es mi iPhone? 13. Así que tiene que ser más pequeño que el 13. ¿Ya ven? Ni me acuerdo qué iPhone traigo yo. La niña es la que me recuerda. Mis amigas, vean. Esta pequeña es de la marca DKNY. 30 dólares por ella. Es crossbody. Pero es una carterita. Tiene dos cierres. Dos compartimentos aquí. Y espacio para sus tarjetas. Y espacio para el celular. Me encantó esta. Está pequeñita. Está perfecta para nada más las cositas. Que carga uno siempre. Pues nada más el celular y las tarjetas. Y claro, sus billetitos ahí, ¿verdad? O su billetiza. Me encantó. En esta tienda están, pero que no les caben los zapatos ya en los anaqueles. Del otro lado hubieran de ver cuánto zapato hay. Como quien dice lo mismo a las mismas tiendas. Todo el tiempo mandan pues más cosas de algunas. Hay algunas tiendas que no reciben cierta mercancía. Otras sí. Así que esto es de que tiene que andar uno buscándole, mis amigas. Para encontrar las cosas que quiere. Están estas botitas. El precio de ellas dice, parece que son de 75. Se me hacen un poquito caritas, pero la marca es buena. Creo que son Timberlands. Y por eso. A ver. Calvin. 40 dólares en tamaño 6. Parece que aquí llegaron algunos de Tommy. En gris. Estos son de 27 dolaritos. Estas ya las miramos, como pueden ver. Hay un cochinero por todas partes. Mercancía de toda mixta aquí. Aldo. Vean nada más que diferentes. Estos son de 37 dólares. Sketchers. Un poquito altitos. Un poquito diferentes. 45 dólares por ellos en 6 y medio. Qué diferentes, ¿verdad? Creo que estos van a ser Benz Camuro en 45 dólares. Son botines. El taconcito es así. Y aquí tienen los que ya habíamos mirado nosotras. Que nos llevamos ya varios para diferentes clientecitas. Estos brillos, pues, dice DKNY en todo. En todo el zapato. Rojos. Rebajados a 21 dólares. Eran de 30. En tamaño 9 y medio. Y aquí tienen Michael Kors. Y aquí tienen Michael Kors. Estos ya los miramos en otro video. Estos son en tamaño pequeño. Pumas con dorado. 40 dólares. En tamaño 7. Aquí tienen estos pumas que también tienen colores muy bonitos. 43 dólares. Un poquito caritos. Sketchers en 45. Y estos Nauticals que están aquí a la orilla. 28 dólares. Original eran de 35. Creo que estos son Nike. 45 dólares. En tamaño 7. Vean qué diferentes. Vean nada más lo que acabo de encontrar. Betsy Johnson en 9 y medio. De 28 dólares. Pero, ¿qué es esto? Qué diferentes, mis amigas. Vean nada más. Hi, Betsy. Súper extravagante ella. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Tengo que salir corriendo el día de hoy. Porque sí tengo cita en un lugarcito con uno de mis niños. Así que las tengo que dejar ir. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Un abrazo a todas. Adiós.